A 72 años de la posibilidad del voto femenino en nuestro país. Hoy la pregunta es, o el planteo es, ¿cuántos saben los candidatos que tenemos sobre las demandas que existen? No solamente por el colectivo de las mujeres, sino de las diversidades. De las diversidades. Fíjate que no casualmente traje que son 72 años de nuestro primer voto, porque el viernes se cumplió. O sea, se cumplió nuestro aniversario de nosotras construidas como sujetas políticas. Y hoy es clave lo que decís, ¿cuántos saben los candidatos de nuestras realidades? De las mujeres, de los colectivos del LGTBIQ, las distintas diversidades. ¿Cuál fue tu sensación en el debate? Que hay uno de los dos candidatos que tiene una mayor voluntad para escuchar y tratar de implementar una agenda que resuelva temas. Exacto. Lo resumiste perfectamente. Porque si vos hoy te pones a escuchar lo que plantearon ambos, hablaban por un lado de un Estado ausente. Un Estado que no debía generar, no debía meterse en la vida de las personas. Entonces vos te preguntas, ¿el Estado no se debe? ¿Cuál es entonces la visión o qué debe hacer el Estado? ¿Acaso no es su tarea justamente no involucrarse, sino facilitar? Hablamos de un Estado benefactor, facilitar para todos y todas una accesibilidad a los derechos. Mi ley se caracteriza por decir que donde hay una necesidad, no hay un derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no debe ser pagado por todos y todas. Sabemos que desde la coyuntura o desde la plataforma política, siempre de los peronistas o de aquellos que luchan por la justicia social, dicen donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Cuántos saben? Vos te pones a preguntar de la ESI, algo tan simple. Por un lado, mi ley, el candidato por la libertad de avanza, él dice que la ESI es una, no quiero mentir, dice, voy a eliminar la ESI, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Es fuerte lo que plantea. ¿Qué se plantea desde el lado opositor? Que justamente, gracias a la ESI, en el 80% de las personas que han ido, de los niños, niñas y niñas que han ido a la Cámara GESEL, han descubierto que ellos han sido abusados o violentados gracias a las herramientas que les dio la ESI. Recordemos que educación sexual integral no es hablar de sexo, sino también hablar de consentimiento de los cuerpos. Es de justamente visibilizar aquellas violaciones, aquellos maltratos o de pronto abusos que sufren niños y niñas que no tienen las herramientas para identificar que no es no y demás. Otras de las cuestiones, por ejemplo, que se habló, la brecha salarial. En pleno debate se habló de la brecha salarial. ¿Qué dijo Miley? Miley dijo que no existe y que es una clara mentira, porque si no, desde el sector privado, todas las empresas tendrían un montón de gente, tendrían mujeres, en sus cúpulas laborales. ¿Por qué? Porque les saldría más barato, teóricamente, porque hay una brecha, recordemos que la brecha laboral acá en Argentina es, por un año trabajado, es del 25%. El número siempre está presente, digo, y me parece que este número también, a la hora de interpelar, se utiliza mucho, pero bueno, también está la demanda de cómo avanzamos para modificarlo. ¿Cómo avanzamos? Justamente eso, ninguno de los dos candidatos habló de esto. No dijo, hay un desempleo femenino enorme. Este año, de hecho, esto lo hemos dicho en esta columna, que justamente se ha resignificado el desempleo femenino porque ha bajado, es uno de los niveles más bajos de prácticamente una década, y no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Pero, ¿qué es lo que plantean ambos candidatos? Por un lado, Massa, lo que dice es, mira, ¿sabes qué? Existe la brecha salarial, ¿cómo lo tenemos que resolver? A través del cuidado. Básicamente, esto se debe a que en los últimos años, gracias al Ministerio, a esta nueva institucionalidad de género, el cuidado ha tenido una relevancia mayor. ¿Por qué? Porque venimos de la pandemia, estamos en una sociedad, un momento pospandémico, y notamos que el cuidado ha sido importante, un factor relevante. Entonces, plantea Massa, dice, bueno, para que las mujeres puedan acceder a mejores puestos, puedan formarse y demás, deben existir cuidados. Espacios de cuidado. Espacios de cuidado. Justamente para que se dejen a las niñeces en esos lugares, mientras las mujeres se pueden desarrollar. Me sorprendió pensando, voy a traerlo a colación, en cómo has desarrollado en esta columna muchos temas, que solamente se enfoque en este tema del cuidado, cuando aquí hemos hablado sobre la perspectiva de género que se estaba implementando en el Ministerio de Economía, que él conduce. Tal cual. Es clave porque hay una dirección de cuidados, que no es poco. Entonces, justamente, ahí nosotros tenemos una plaquita que se habla de los trabajos y cuidados. Si vos te fijás, el último punto es el hablado de 1,48% en la cantidad de presentaciones. Ha hablado poco. El tiempo, digamos. Claro. No así, por ejemplo, Javier Milei y Victoria Villarruel, que al contrario. Ellos plantean que la libertad de todos los ciudadanos y ciudadanas justamente repercute en esto, en que no haya diferencias, no existen las diferencias para ellos. Cuando se habla, esto que hablábamos, valga la redundancia, de la ESI y de los derechos sexuales y reproductivos, nuevamente, se lo menciona, Massa lo menciona, el otro candidato no, se habla de la violencia de género. Es clave esto porque no lo ha expresado en el debate, pero sí lo ha expresado en su candidatura. El hecho de que las mujeres puedan acceder, gracias al programa Argentina Trabaja y demás, puedan acceder a aquellas mujeres que han sido violentadas por motivos de género, puedan acceder a una autonomía económica con un sustento del Estado. ¿Qué se dice con el sustento del Estado? Bendito esto. No, es un apoyo para que estas mujeres puedan acceder a un trabajo, capacitación y luego un trabajo formal, que es lo que mencionaba en su momento el candidato Massa, que decía, los planes van a ser trabajos formales, que eso es lo que por lo general suele haber confusiones, porque justamente no nos interiorizamos, todos hacemos mea culpa, no nos interiorizamos de lo que significa un plan social, que en realidad es una ley, es un programa que permite que todos y todas puedan acceder, aquellos que formalmente no pudieron hacerlo puedan acceder a un trabajo. Bien, bueno, son temas que tienen que quedar en la agenda de aquí en adelante. Exactamente, y eso es importante, justamente, y con esto cierro porque dijiste agenda, los movimientos sociales, los colectivos y demás son los que ponen en agenda las cosas. De pronto, hoy, tanto Sergio Massa como Milei dicen, bueno, ¿qué es lo que necesita la gente? Milei, por un lado, dice, ¿qué es lo que necesita el mercado? Y por el otro lado, Massa, ¿qué es lo que necesita la gente? Quienes pregonamos, quienes luchamos por los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por todos los derechos, estamos pregonando por esta agenda. Salimos a la calle por esto, lo luchamos, lo ponemos en agenda, primero prensa, porque hay que decirlo así, la agenda prensa, y luego llega a la agenda de gobierno.